En esta semana de Pascua ha mejorado la circulación vehicular. Al término de la semana mayor, muchos turistas regresaron a su lugar de origen, dejando las calles principales de la ciudad en su normalidad, ya que en días pasados las calles se encontraban llenas de vehículos. Platíquenos cómo está la circulación en esta semana de Pascua. Pues ya está tranquilo, ya está normal, a comparación de la Semana Santa, hubo un poco más de trabajo. ¿Cuántos agentes de tránsito están aquí prestando sus servicios en el Zócalo? Pues sabemos a veces dos. Todo lo que abarca el centro son tres elementos, pues, que abarca Zócalo, Plazuela y Parque. ¿Los estacionamientos que están habilitados para los turistas? Ah, son los principales, por ejemplo, el Plaza Colonial, Posada Lucy, los de Calle Nueva, Seguro Social, sí, hay varios ya para turismo. Incluso estuvo habilitado también en Semana Santa lo que fue el Plaza de las Américas, que se estuvo cobrando la cuota de 10 pesos por 24 horas. Si llega un turista y se quiere estacionar aquí en Taxco, ¿cuál es su respuesta? ¿A quién en el Zócalo? Ah, mi respuesta es que lo apoyamos en Oriental, en darle platica, en decirle dónde están los estacionamientos, que es acá adelante, que es el Posada Lucy, el Plaza Colonial. Sí se les presta el apoyo si van a comprar, que será una nieve, cinco minutos o tres minutos. ¿Cuál es el apoyo que más les solicitan? El apoyo es el recorrido, qué recorrido hay para conocer aquí en Taxco, nos piden información más que nada, qué es lo que conocer aquí en Taxco, lo principal que es el teleférico, las pozas azules, las rutas, el Cristo. ¿Cómo vio la gente de Taxco? ¿Si dejó sus vehículos guardados o vio lo mismo dando vueltas en el Zócalo? Pues sí, hubo menos fluyección del turismo desde aquí, pues, local, hubo más vehículos turísticos. ¿Ya esta semana se está más tranquilo? Sí, ya gracias a Dios ya está más tranquilo, un poco menos la circulación, pues, ya fluye mejor que hace ocho días. ¿Preparados para este otro fin de semana, que esperemos que venga mucha gente? Preparados y contar con el turismo que llegue y orientarlos más que nada, pues, para que conozcan lo que es la ciudad de La Plata, que es Taxco de Alarcón, lo que es la iglesia, y orientar el turismo más que nada. ¿Ya sabes de lo que es el no circula de taxis? Sí, ya nos llegó la información el día de ayer. ¿Ya se está, desde hoy, ya está en vigencia? Ya, ya, señor, ya desde hoy se está en vigencia. Ya sabemos, ya, bueno, nosotros como elemento ya sabemos cuáles los circulan, los que no circulan. ¿Pero a ustedes les toca estar checando si hay uno que incurre en no circular y que lo vean? Bueno, pues, nosotros pasaríamos nuestro respectivo reporte a transportes, más que nada. Una recomendación a las personas de Taxco con sus autos, pues, que hay que darle preferencia ahorita a lo que es al turismo, ¿sale? Porque de ellos viene la economía, pues, más que nada ahorita hay que darle preferencia al turismo. Ocupar menos posible el vehículo, lo que es el fin de semana. Para este fin de semana se espera que lleguen más turistas, por lo que agentes de tránsito se encuentran preparados para realizar su trabajo de la mejor manera posible y dar la información necesaria al turismo. Gracias. 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 Gracias.